...que es el duende Kichwa que tira de mí, ven Me hace disfrutar, al mí dale a dar, muestra tu interés ¡Vámonos! ¡Vamos! Yo soy cantor, milagro de mi tierra, salte a ver ¡Eso! ¡Vamos! Soy cantor, es más no, milagro de mi tierra, salte a ver Mi cabeza, enamorada por el grito santiago Mi cabeza, enamorada por el grito santiago ¡Cuando muera, tal vez! ¡Vamos! 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 ¡Los aplausos en alto! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! de Córdoba